Estamos listos entonces para empezar con nuestra rutina del día de hoy pero si usted no tiene su banda elástica ya sabe que pueden hacer los movimientos en casa así que no hay excusa para poder entrenar el día de hoy pero adivinen por quién va a ser guiado nuestros ejercicios y a la vez nos vamos a dar mutuo apoyo nuestro querido especialista Israel Zúñiga ¡Bienvenido! Nuevamente con nosotros en la casa nuestro terapeuta especialista en B-Fit ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mira este hombro ya está de pinta deportiva Un poco fuera de la zona de conformio de que siempre estoy en uniforme de trabajo pero bueno aquí entonces trayendo un poco ahora de ejercicio de actividad física también para que el televidente vea que no solamente es lo que hablamos sino que también lo procesamos Adicional a eso quiero complementar a Isis con algo que dijiste el que no tiene bandas elásticas en casa corra, agarre una sábana o una toalla y puede hacer la tensión con las toallas porque igual la idea es no quedarse quieto y hacer algo mientras nosotros estamos acá ejercitando Ok, entonces coméntanos Israel vamos entonces a entrar con el calentamiento luego la rutina y al final estiramos un poquito Sí, vamos a empezar primero como yo doy un enfoque siempre terapéutico un enfoque buscando que incluir o sea mi enfoque es que todos podamos hacerlo entonces vamos a empezar un poco al revés vamos a estirarnos primero para desoxidar esas articulaciones luego entonces pasamos a lo que es la tensión y luego nuevamente hacemos algo ya entonces de relajación y estiramiento para que todos podamos participar Pies separados aproximadamente a 12 lados lo que es el ancho de nuestras caderas para poder tener una buena base de sustentación Ok Vamos a estirar nuestro cuello hacia arriba y nuestras manos de una vez empiezan a trabajar la liga le empezamos a dar algo de tensión allí mientras subimos nos estiramos lo más que podemos y le metemos estiramiento también a la columna contamos 3, 1, 2, 3 y bajamos y el mentón o la barbilla la llevamos hasta el pecho estirándonos 1, 2, 3 sin soltar la tensión de las ligas allí ok botamos aire como ya he conversado con ustedes la respiración es sumamente importante el siguiente estiramiento que vamos a hacer es mirar hacia el lado izquierdo empezamos, llevamos el mentón o la barbilla hacia el hombro izquierdo sin mover el hombro el movimiento debe ser bien pausado, tranquilo y miramos ahora hacia el frente para luego ir hacia el lado derecho manteniendo la tensión mantenemos, contamos 3 segundos 1, 2, 3 y regresamos al frente de esta forma al hacerlo de esta manera evitamos mareos, dolores, que la persona haga el movimiento muy brusco entonces vamos con el siguiente movimiento que es hacer una circunducción o un círculo a nivel del cuello y es cierto que este tipo de movimientos articulares los recomiendas todos los días claro, incluso inmediatamente luego de despertar vamos hacia el otro lado 1, 2, 3 uno se levanta, se sienta e inmediatamente empieza a hacerlo en el borde de la cama vamos a hacer otro movimiento mira, a mi me gusta a veces hablar de movimientos porque a algunas personas le tienen miedo a la palabra ejercicio se cohiben cuando escuchan esa pero movernos, todos nos movemos entonces vamos con el siguiente movimiento que es elevar los hombros ay, esto me encanta como diciendo no me importa 1, 2, ya oye, primero no tengo plata no importa yo sigo haciendo mi ejercicio si no tengo plata arriba 1, 2, 3 ¿cómo voy a pagar las cuentas? no sé bajamos muy bien siguiente que vamos a hacer vamos a hacer unos círculos con los hombros hacia adelante 2, 3 y por ahí mismo hacia atrás 1, 2 y 3 muy bien hemos trabajado ya lo que es nuestro cuello parte de nuestra cintura escapular, nuestro hombro vamos a hacer un remo hacia el frente llevamos las manos al frente como diciendo alto cerramos el puño y vamos hacia atrás ok no hacemos esto a veces yo creo que al menos vamos lento por eso digo quiero que todos nos incluyamos o sea, este es un ejercicio que desde el más chiquito de la casa hasta el más adulto puede realizarlo vamos a nadar ahí estoy llegando ya estoy llegando a la meta y nos vamos estirando ahí imagínense que un cocodrilo los va a corretear ay Dios mío y ahora hacia atrás la cocodrila la cocodrila es la deuda la deuda hacia atrás hacia atrás muy bien suelten, boten el aire y ahora sí ahora sí vamos a empezar a trabajar el que tiene en casa su toalla o el que tiene en casa las ligas metemos las manos por dentro de las ligas hacemos tensión y vamos subiendo subiendo hasta llegar arriba ok mantenemos la contracción 3 segundos 3 2 1 bajamos lentamente y botamos el aire cuando hacemos este movimiento abdomen contraído muslos en contracción y manteniendo siempre una buena base de sustentación es como para siempre estar listo que si te van a empujar no te caigas bien entonces vamos nuevamente y lo hacemos dos veces más arriba 3 2 mantenemos la contracción y le damos un poquito de apertura 2 1 bajamos mantenemos aquí el frente 1 2 3 bajamos botamos aire lentos son movimientos muy lentos si se fijan los ejercicios son sencillos son muy pausados son calmados porque yo quiero que todos podamos participar y que aprendan aprendan la postura algo que es muy importante antes incluso de empezar a hacer una rutina de ejercicio es conocer nuestro cuerpo saber hasta donde levantamos saber si tenemos dolor cuando vamos a hacer un levantamiento entonces es sumamente importante y vamos ahora con el siguiente ejercicio tanto bailar tanto bailar y tanto brincar y saltar y calzar esa rodilla bien vamos las manos y abrimos mantenemos tensión 1 2 3 y subimos mantenemos tensión 1 2 3 relajamos la tensión un poco como si los dedos pulgares quisiéramos que se unen y vamos el que está en casa como estas ligas son en esta forma son continuas el que está en casa y tiene una toalla lo que hace es mantiene aquí y ala la toalla mantiene ahí 1 2 3 y bajamos al frente nuevamente dejamos relajar la liga y abrimos 1 2 3 bajamos el movimiento el movimiento uno lo ve sencillo uno lo ve pero la tensión que estás realizando te ayuda a trabajar todo lo que es la musculatura del tren superior vamos a cambiar de ejercicio y ponemos una mano sobre el muslo empezamos con la mano izquierda sobre el muslo y vamos a subir mantenemos 1 2 3 bajamos muy importante la respiración y la contracción del abdomen cambiamos hacia el otro lado hay que recordar que lo que hace el lado izquierdo lo debe repetir o emular el lado derecho 2 3 bien como mal ¿verdad? también ¿no? también todo entendido vamos nuevamente ahí mantienen 3 como desenfundando una espada 3 2 1 bien como si estuviera sacando la espada así exacto vamos a combatir los problemas las deudas 2 1 y soltamos botamos aire recuerden disculpe te anoto algo recuerden que las ligas tienen diferentes resistencias si usted hace este ejercicio con una liga gruesa va a sentir mucha más tensión de hecho va a temblar todo el brazo porque va a haber una fuerza mayor claro porque todo va a depender la resistencia que tú dices de la liga versus la potencia la energía que tiene el brazo y el movimiento es muy importante como acabas de mencionar que una persona que esté empezando con una rutina de ejercicio con una vida deportiva BP tiene poco tiempo en el aire pero vino para quedarse entonces esas personas que ahora están viendo el programa tienen que la cantidad de tiempo que tiene el programa entonces se están empezando a entrenar así que hay que ir tratándolos con mucha delicadeza así está perfecto así está perfecto igual si usted en casa tiene una liga más gruesa quiere sentir una mayor fuerza lo puede realizar si usted quiere complementar estos ejercicios dentro de su rutina en el gimnasio también lo puede hacer así muy bien siguiente movimiento lo que vamos a hacer mano en el centro del cuerpo y vamos a realizar una apertura córreme en un derecho eso para no lastimarte el distanciamiento el distanciamiento bien vamos en el centro del cuerpo y abrimos mantenemos ahí 90 grados 1, 2, 3 y bajamos parecemos como superhéroes abrimos el otro lado 1, 2, 3 y bajamos botamos aire relajamos recuerden amigos en casa la contracción la contracción del abdomen hay muchas personas que no les gusta hacer abdominales pero si usted cuando está haciendo los ejercicios por reclutamiento el hecho de mantener el core apretado en contracción empiezan a ir apareciendo poquito a poco no va a ser rápido como si usted hiciera abdominales per se pero ahí se van a ir empezando a marcar bien vamos nuevamente abrimos 90 grados 3 evite que el brazo se le vaya para izquierda, derecha al frente o arriba usted mantenga ahí una tensión 3, 2, 1 bajamos lentamente botamos el aire y vamos el otro brazo 3, 2, 1 bajamos lentamente y botamos el aire la ventaja de hacer ejercicios con liga es que la resistencia es bastante continua a diferencia de cuando se hace con mancuerna libre que tú tienes que vencer atrofia con el músculo tienes que vencer el balance tienes que vencer también la postura hay muchos factores que pueden influenciar en que el ejercicio se haga más con las ligas la resistencia es más continua constante así que rinda mucho más beneficio otro ejercicio que vamos a realizar vamos a llevar esto por detrás y vamos a hacer tríceps aquí 1 2 3 otra vez 1 mantenemos la extensión del brazo 1 2 3 segundos y bajamos como les dije lo que hace de un lado lo repiten del otro lado vamos nuevamente y arriba 1 vamos 2 3 y el cuarto mantenemos la tensión 3 segundos 1 2 3 bajamos es muy importante es muy importante nos damos un masajito nos damos un masajito sobre el área que hemos trabajado para relajar apretamos para relajar el área que hemos trabajado yo quiero hoy enfocarme en ese televidente que no es tan ácido o tan vecino de entrenar quiero que él se sienta que oye no me fue tan mal con la rutina de hoy yo quiero nuevamente volver a repetirlo vamos siempre nos piden eso porque las personas que siempre entrenan con nosotros dicen que hacemos a veces lo harició muy fuerte claro pero dependiendo del invitado porque acá cada coach a veces viene suave a veces viene aquí en B-Fit yo imagino hay para todos hay para todos entonces bien vamos tensión aquí a nivel de los muslos aprieten ese muslo aprieten ese abdomen y vamos a abrir y mantenemos la tensión 1 2 3 soltamos botamos aire nuevamente repetimos abrimos 3 2 1 sienten esa tensión bajamos lentamente muy bien suban los brazos baja vuelve arriba nave hacia atrás y para atrás ahí va muy bien vamos a bajar incluso la espalda la columna para estirarla un poco también y vamos a trabajar algo de espalda ok vamos a pisar esa liga mira y vamos a halar ¿tú la recomiendas pisar así Rael o la pisamos así si se me viene para la cara? sí claro lo que pasa es que yo me estoy enfocando en el televidente que tiene la toalla en casa ah bueno toalla liga aquí yo pienso que mejor asegurarla perfecto ahí uno no se saca un ojo me saca como a mí agarramos y vamos arriba uno mantenemos la buena postura y subimos hazte de ladito para que la gente te vea de lado Israel eso me siento como mal a ver veo albis uno mirando estoy bien abren más el pie de atrás vamos a hacer lo contrario vamos hacemos continuos cinco estirones uno dos recuerden uno esto no me gusta es lento uno bien dibujado el movimiento dos marquen el movimiento marquen el movimiento tres dibujenlo disfrútenlo cuatro ay que rico los brazos que ejercitamos exacto y cambiamos de pie ok recuerde no es acelerado es disfrutando el movimiento que vamos a hacer así subimos uno aquí dos vamos si tienes un espejo yo siempre tres cuatro y cinco último vamos a hacer uno más mientras doy la explicación de lo que quiero contarles aquí si ustedes tienen un espejo y pueden hacer el ejercicio frente al espejo háganlo frente al espejo por múltiples razones la primera ayuda a trabajar lo que es la postura segundo les ayuda a ver como la contracción del músculo lo cual causa como un beneficio emocional una satisfacción oye ahí está apareciendo el musclito bien bajamos ustedes sabían que los gimnasios los crean con espejos para eso para lo que está diciendo Israel para que usted vea sus posturas en cada movimiento exacto es para que se esté liendo cada cinco minutos bueno eso también es también es para autoestima claro claro bien siguiente que vamos a hacer vamos a pasar la liga o la toalla por detrás de la espalda por el área de los glúteos y vamos a llevarla al frente uno y mantenemos hacemos una flexión como un vuelo frontal exacto arriba uno voy a cruzar una de estas líneas sí claro la toalla muestra esa la gente que no la conoce esas son abiertas son largas son bandas no son continuas parece una cortina una bufanda tipo bufanda la pasamos por la parte de atrás de los glúteos agarramos y elevamos uno mantenemos a 90 grados uno mantenemos la tensión trate de que no le tiembre el brazo mantemos ahí uno dos tres bajamos lo que hace el brazo derecho repite el lado izquierdo arriba mira famádica aprendiendo dos tres y bajamos cambio de brazo vamos a hacerlo tres veces para que sienta el músculo uno dos tres bajamos otra vez tres dos uno vamos a bajar vamos a descansar recuperamos botamos aire botón aire muevas hacia un lado hacia el otro y hacemos el último de este mismo vamos al frente uno dos ok tres bajamos cambio de brazo tres dos uno bajamos muy bien esto también si cuentan con ligas como esta o una sábana podría hacer ustedes pueden aquí y elevan como si fueran a esquiar tres dos uno bajamos arriba tres dos uno conventen botón aire recuperan y repetimos tres dos uno mantienen un poquito la tensión tres segundos mientras piensan en algún problema o algún cuento y bajan siguiente que vamos a hacer con este mismo tipo de liga mira que nos brinda el beneficio de poder realizar una apertura vamos ahí mantenemos tres dos uno podemos elevar un poco más podemos tres dos uno subimos un poco más tres dos uno vemos como cada vez vas reclutando diferentes grupos musculares dependiendo del ángulo en el que vas colocando los brazos en algún momento tienes un reclutamiento de los deltoides pero posteriormente también empiezas a reclutar lo que son los músculos de la espalda todo es sumamente beneficioso realizar una rutina como esta importante no sé si quieren algún otro ejercicio también nosotros hemos hecho full ejercicios con bandas lo importante es que cada día aprenda uno nuevo creo que Israel nos trajo todo al circuito nuevo ejercicios que nosotros hemos aplicado recuerde son para complementar su rutina o si necesita alguna rutina de fortalecimiento de hombros está perfecta ahora nos falta estirar estirar sí vamos a aprender los tips de Israel de estiramientos dejamos ya para acomodar la casa porque tal vamos a muchas de las personas que están en casa por el trabajo por tener que estar en la computadora acá fama por estar con ese movimiento repetitivo o felipi con la cámara o felipi con la cámara lo que tiene que hacer puede estar presentando dolores o molestias a nivel de los dedos de las manos por tener que estar utilizando el celular bien vamos a estirarnos enfocado a liberar tendinitis a nivel de la muñeca de la mano ahí botamos aire bien ese mismo movimiento lo vamos a repetir arriba arriba liberamos ese canal para todas esas personas que están con molestias a nivel del túnel del carpo botamos aire y bajamos vamos aquí doblando tres dos uno cambio de brazo mano tres dos uno muy bien vamos haciendo círculos pequeños aquí como si estuviéramos batiendo batiendo la masa ahí ahora hacia el otro lado muy bien quiero que coloquen la mano sobre sus muslos y vamos a bajar un poco a medida que vamos botando el aire vamos bajando nos vamos acariciando y vamos bajando suavemente hasta donde ustedes lleguen ese es el punto que lo pueden hacer si ustedes lleguen en la vida entonces fabuloso pero la idea es que ustedes botan aire poco a poco día con día vamos nuevamente si hoy llegamos hasta la rodilla mañana nos esforcemos por llegar a la pierna luego así vamos bajando dependiendo y vamos hacia atrás es que puede ser por la edad o la falta de estiramiento en su vida también factores como algún dolor a nivel del área lumbar que puede restringir a la persona aunque no ejercitamos en este momento miembros inferiores de manera directa no importa ellos siempre están trabajando porque ellos son los encargados de darle soporte a nuestro cuerpo exacto no podemos olvidar esto si usted aplica todos esos ejercicios articulares cuando se levanta su cuerpo se lo va a agradecer así nos vamos a sacudir y yo los invito a la gente a la gente que está en los gimnasios ahora activa que cuando termine sus rutinas también aplique todo este tipo de estiramiento no les dé pena que vaya a una esquinita y estire que su cuerpo se lo va a agradecer a la gente no le gusta tirar porque le da pena termina la máquina y cogen y se van y yo digo ay Dios mío y el último que vamos a hacer es que también hasta tenemos una persona que a veces entrenan en los gimnasios los entrenadores entrenadores no lo aplican no lo aplican y también te miran de izquierda y es que está haciendo cuando digas acá con la cuesta de acá ah si si al mínimo haciendo alguna clase de ballet yo no sé lo que piensas lo que vamos a hacer ya para estirar y terminar la rutina vamos tomamos aire y lo botamos nos regalas ahí tus redes sociales para las personas que quieran en mis redes sociales so arroba israel zuniga 04 en instagram como siempre les digo estoy aquí para cualquier pregunta consulta o sugerencia de algún tema que ustedes quieran que toquemos acerca de dolores molestias musculares aquí estamos a sus ordenes a mi me encanta porque toda la familia es toda guapa y todo si verdad nos falta nuestra nutricionista nos falta Jeminens ven acá espero que le llegue a nuestra nutricionista porque no está aquí Jeminens no ha ido a nuestras actividades estamos esperando aquí para que venga entrenada nos está difumando y para nuestro aniversario estén super pendientes porque va a estar Israel va a estar todo el equipo de Bifi y todo el equipo ha sido las personas que han compartido con nosotros desde el inicio como son nuestros profesionales en el tema de la salud así que muy pendientes para el aniversario que se hace bien por fin por fin ya venimos ya saben Israel había el aniversario otra semana no había todavía